Música Las jornadas vacacionales que fomenta el GAT municipal de Chone, en coordinación con las áreas de cultura y deporte, se inauguró con una multitudinaria concurrencia, donde estuvieron presentes el alcalde de Chone, Dr. Dayton Alcibar, autoridades municipales, monitores de las diferentes disciplinas, padres de familias y participantes de los talleres vacacionales. Música El evento se desarrolló en la explanada del Parque de las Madres. Dayton Alcibar, alcalde de Chone, dio por inaugurada esas jornadas vacacionales. Declaro inauguradas las presentes jornadas vacacionales y los talleres de arte y escuelas deportivas de este año 2016. Que viva Chone, que vivan nuestros niños y jóvenes, viva la cultura y el deporte. Para desarrollar a Chone, necesito de ti. Lorena Zambrano, directora del Área Cultural, Cultura y Educación, manifestó lo siguiente. Estamos preparándonos siempre para que este día se llegue, para recibir a cada uno de ustedes, porque consideramos que es en donde ustedes, jóvenes, niños y niñas, van a estar ocupando su tiempo de ocio en estas vacaciones. Caíme Zambrano, coordinador del Área de Deporte, habló de la importancia de estos talleres. Realmente a través del deporte se pueden cumplir sueños, se pueden hacer muchas realidades, siempre y cuando el niño, el padre de familia, el deportista, prácticamente se comprometa cada día a que se discipline, se responsabilice. ¡Gracias!